Bueno, 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 ay Dios mío, Harry Potter versión pica pollo, Harry Potter versión pica pollo acaba de lanzarle unos camumbazos a Mary Alcántara. Ahora, recuerden que Harry Potter versión pica pollo es un chamaquito que se ha dado a conocer las redes sociales los últimos días por contradecir los 33 años de ganancia del maestro Casablanca, que decimos nosotros que todavía sigue siendo el gran ganador del debate del siglo. Pero el maestro Casablanca ganó indiscutiblemente porque todo el mundo sabe que el maestro Casablanca cuando hace sus cosas, estamos claros de que el maestro a veces se enfoca en unos asuntos medios raros de la riqueza, pero sabemos que el maestro tiene la razón. El maestro, 33 años sin perder, usted tiene más años de lo que yo tengo sin perder. Pues resulta que Harry Potter versión pica pollo, que es un chamaquito que sí, que es un chamaquito que se ve que es inteligente, pero que su ego, su arrogancia no lo deja hacer. Como ya todo el mundo sabe, fue contratado por el genio del mal. El genio del mal lo contrató a lo foque y ya ustedes saben para qué a lo foque utiliza sus talentos. Los talentos de a lo foque son utilizados para esto, para ser dades. Ejemplo, como Melia Alcántara rechazó bajo toda condición humana el trabajar en los medios de a lo foque, pues hubo una balanza en todos los medios de a lo foque, la aldea del sonido, la verni, qué más. Bueno, también otras páginas más ahí de último minuto hizo hasta una nota de prensa para decir que el joven Aarón Rivas se refirió a la comunicadora Melia Alcántara, quien llamó a la chismosa del barrio, porque según dice, Alcántara no tiene nada que aportar a la sociedad. No tiene nada que aportar a la sociedad y se pone a hablar de Melia Alcántara. Qué intelectual. Míjate. A lo foque le tiene un odio a Melia, le tiene una adema, porque no ha habido forma humana de que Melia Alcántara vuelva al edificio rojo, le ha propuesto de todo. Y Melia dice que no. ¿Y saben por qué Melia dice que no? Porque Melia Alcántara, independientemente de todo, tiene, tiene, tiene principios. Sí, esa misma que está ahí. Tiene principios que le faltan muchísimos talentos de ahí. No hablo del medio Casablanca, hablo de otros más, de otras más que se dejan pisotear y hacer todo. Pues Melia, Alofoque fue al programa de, Melia, Alofoque fue al programa de, de, de Wilson Sweat. Alofoque ha hecho un media tour detrás de Melia Alcántara y no ha podido dar con ella. Una cosa increíble lo que Melia ha hecho con Alofoque. Entonces, eh, en el programa del papá de Alofoque, papá de Alofoque, tú sabes que todo es Alofoque. Para poder conseguir 18 views, tienes que hacerlo así. Vamos a escuchar esto. Alofoque, Alofoque, si no vuelve para Alofoque, no la invite. Amelia, Amelia, con mucho gusto le haría una invitación, pero Amelia no tiene visa, papá. ¡Ah, del diablo! Yo le hice la invitación en privado. Amelia y yo hablamos mucho, papá. Oigan, 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 que Amelia no tiene visa. Sí. Yo sé, yo le digo a ellos que ustedes se quieren mucho. Pero que no importa que se quieran, esto es negocio. Amor es amor, cariño es cariño. ¡Cállese, no! ¿Qué es el milagro, papi? ¿Eh? ¿Qué dice el milagro? Yo lo que digo es que tú, si te conviene que Amelia vuelva a tu plataforma, tiene que volver a tu plataforma, pero sobre la base de lo que tú digas, porque tú eres el dueño de esa plataforma, no... La señora se enamora, coño. Pues entonces, como Amelia no va a ir, no quiere ir, no le interesa ir, no va a perder su tiempo, porque después que la votaron como una... Ella no va a volver. Hoy han puesto a Harry Potter versión pica pollo. Ah, no, perdón, este J.D. J.D. hizo la parodia. Vamos a reír, vamos a reír de esto. Vamos a reír de esto, antes de escuchar a pica pollo. ...de la farándula cree que tiene derecho a exigir... Hoy en día, cualquier personaje de la farándula cree que tiene derecho a exigir o poner condición para que se le aguante cualquier mierda. Por eso, damas y caballeros, le traemos hoy a Amelia Alcántara. O mejor conocida como la gallina del barrio. Oiga que es... Como el gallero. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué la sobreexposición? Cuando cogemos diferentes puntos y lo contextualizamos y lo analizamos con la ciencia, lo cual nos ayuda a entender su popularismo, ya que el sistema adhámico, que es el sistema caído que nos gobierna, está en nosotros por la invalidización de la neuronicción en el entendimiento humano, que no ha estado el entendimiento en el estándar... Eso sí, es un personaje Harry Potter, el pica pollo. ...el nuevo nacimiento, por lo cual hace sentido que sea tan conocido y popular. Eso es todo, gracias. Ok, ok. Ahora vamos a escuchar el original. El personaje de la farándula cree que tiene el derecho para exigir y poner cualquier condición para que se le aguante cualquier mierda. Por eso, damas y caballeros, le traemos a Amelia Alcántara. O mejor conocida como la chismosa del barrio, porque realmente no hay nada más que aportar. Anteriormente integrante de Alofoque Media Group, y actualmente integrante del grupo fracasado de Fogarate, donde no encontramos un equilibrio, ni mucho menos una opinión profesional. O sea, aquí viene, porque digo que este chamaco acaba de hediondar su vida. O sea, nosotros pensábamos de que, ok, entró un nuevo talento a los medios de Alofoque, un talento, ¿verdad? O sea, juvenil, un muchacho joven, fresh. Pero es un chamaco que realmente, o sea, automáticamente se deja meter estupideces de Alofoque, porque sabemos que Alofoque influye. Alofoque quiere utilizar ahora al chamaquito de que popi e inteligente. El chamaquito popi, inteligente, que se va a comportar como un rastrero cochino que no tiene nada en la cabeza. Automáticamente todo, todo lo bueno que ese chamaquito tenía, automáticamente se fue a la... ¡Alza Foscón! Y lo peor aún, ¿tú sabes qué? ¡Harry Potter! ¡Pica pollo! ¡Harry Potter pica pollo! Que Alofoque te va a dar una banda, como le dio a Doble Jota, como le dio a Caro Brito, como le dio a Vitaly Sánchez, como le dio al Pachá, como le dio a Jessica Pereira, como le dio a quien más, a Sabrina Gómez, a la doctora Giche, a Ramón Torentino, a Brito, a todo el mundo que lo ha puesto allá arriba. ¡Allá arriba! ¡Miren, miren! ¡Allá arriba! Miren, tengo varias semanas que no tomo, para que no piensen que estoy así, pues es que hay una lluvia de... ¡Y te va a poner a ti allá, va! ¡Ojo! Que nadie se va a recordar de ti. Así que Harry Potter, disfruta tus cinco días de famas. De fama. Tu sistema adámico, tu marxismo, tu lenilismo, tu... La lucha tuya. Tú sabes todo tu conocimiento. Segunda Guerra Mundial. El Muro de Berlín. Todo eso. Todo eso que tú... Tus guerras. Todo eso. Todas esas cosas. No van a servir para nada cuando los boques te bajen de la liga, porque tú estás ahí arriba, ¿verdad? Tú eres un chamaquito, te estás dejando involucrar. Te estás dejando manipular, muchachos. El medio chiquito. Y según lo que yo veo, tú eres un sonidista. Tú eres un chamaquito de TikTok que ha estudiado un poco y que quieres sacar palabras rebuscadas, quieres humillar y quieres quitarle... puntos, vamos a decir, para que puedas entender tu mundo, le quieres quitar cualidad de una persona, porque yo no me leíta el libro, porque yo no sé de aquello. Pero, mijo, por Dios, o sea, aquí no es quien haya estudiado más, es quien tenga la razón. ¿Verdad? ¿Qué haces tú con creer tener la razón? Porque leíste 18 libros y nadie... Esa razón entenderla, o sea... Entonces, Harry Potter, versión pica-pollo, el medio chiquito. Tú quieres trabajar en un... Yo sé que eres sonidista, porque... Ahí mismo donde dice un programa de gente fracasada. Es fracasada. Luini no es fracasado, niño, mijo. Luini ha tenido mucho más éxito que tú. Y cuando tú tengas la edad de Luini Corporal, tú no vas a tener el éxito que Luini ha tenido. Por cómo vas. O mejor dicho, tienes que demostrarlo. Tú no has sido exitoso que Ana Carolina. Nunca. Tú no has sido exitoso que Jenny Blanco. ¡Nunca! Tú no has sido exitoso que Verónica Batista. ¡Nunca! Estás lejos. Te falta mucho por andar, brother. Y yo no sé qué edad tú tienes. Pero si tú quieres tener futuro en los medios, no lo hagas así. Porque tú bien que con todo el conocimiento que tú tienes, sería muy bueno que trabajes con una plataforma como la de Luini, donde sí te dejarían ser. Porque a ti lo que te están es... A ti lo que te están es... Entrándote caca por ese joyo. Eso es lo que te están haciendo a ti. Por los dos joyos. Por las orejas que tienes. Y muchas... Y te están haciendo ganarte un equipo no de fracasado. Un equipo de gente exitosa. Sin tú haberle hecho nada a ellos y ellos tampoco haberte hecho nada. Yo no me sé tu nombre. Yo no soy del equipo de Luini tampoco. Ellos tampoco saben quién tú eres. Y creo que... Seguimos con lo mismo. Todo lo que sale de a lofoque... Es hediondo. O sea, todo lo que está en a lofoque es hediondo. Es cochino. Es denigrante. Es nauseabundo. Es cochino. Totalmente. O sea, todo lo que sale de ahí. Eso es un medio... Que solamente funciona para hacer daño. Parece que a lofoque... Su convicción en la vida es hacer daño. Porque un joven tan talentoso... No tiene por qué estar denigrando a nadie. Creo que es una falta de respeto. Creo que este muchacho necesita que le den par de largadas. Sus padres. Para que sus padres... Le digan a él cómo él tiene que orientarse en la vida. Creo que necesita orientación. Tiene que tratar de quitarlo de TikTok un poco. Tienes que volver a ser lo que eras. Tienes que pensar que el mundo no es a lofoque. Que fuera de a lofoque hay un mil millones... Hay siete mil millones y tantos mil millones de personas. Que el medio es corto. Que a lofoque te está utilizando para hacer daño. Para decir... Ahora tengo un... Ustedes dicen que nuestros talentos son unos... Unos ñames. Que sí lo son. La mayoría son grupos de ñames. Los que trabajan ahí son un grupo de ñames. Pues mira, tengo a uno inteligente. Y es joven y es popi. Pero adivinan qué. Lo de inteligente se le quitó. Lo de popi también. Y nada más lo que le va a quedar lo de joven. ¿Verdad? Joven, rastrero y bruto. Eso es lo que queda de él. Un ñame, rastrero con conocimiento. Eso es peligroso. Así que... Ya saben. Ojo con ese muchacho. Ojo con ese muchacho. No había necesidad, brother. No había necesidad. Simplemente eso. Nos vemos. ¿Verdad? Porque todo está bien. Si él se va a tirar con Casa Blanca. Que se tire con todos los talentos de ahí. Que es un grupo de ñames casi todo. Pero tú tiraste un programa entero. Porque tú sabes que ese programa está bueno. Porque qué es lo que ese muchacho está buscando. Que a los foques le pongo un programa. Oye, papi. Yo conozco a los foques. De cuando tú estaba... Quién sé yo haciendo qué. En tu casa. Y ese tipo no te va a garantizar nada, brother. Pero como tú eres tan inteligente. Eso quedará de ti pensarlo. Así que ya saben. Suscríbanse. Y nos vemos en un ratito. Hasta la próxima.